Noticias de Estados Unidos de América sin censura. Mis amigos, para que conozcamos más a los no tan republicanos, te traemos la lista completa de senadores republicanos que votaron a favor del proyecto de ley demócrata, omnibus de 1.7 billones de dólares. Patriotas. El Senado votó para aprobar un proyecto de ley de gastos generales de 1,66 billones el jueves por la tarde con solo un día antes de la fecha límite que podría cerrar parcialmente el gobierno. 18 republicanos se unieron a los 48 demócratas y dos independientes para aprobar el proyecto de ley, que aún debe pasar por la Cámara antes de que llegue al escritorio del presidente Joe Biden para que se convierta en ley. La votación final fue 68 a 29. Si se aprueba, el proyecto de ley extenderá la financiación del gobierno hasta el 30 de septiembre de 2023. Se retrasó durante semanas mientras los legisladores discutían sobre sus propuestas, que obtuvieron financiación para inmigración, asistencia de emergencia por desastres y ayuda militar a Ucrania. Antes de que el Senado votara, el expresidente Donald Trump criticó a los miembros del Partido Republicano por su posible ayuda para aprobar el proyecto de ley en un mensaje de video publicado en Truth Social. Gran parte del mensaje de Trump Truth Social giró en torno a las propuestas fronterizas del proyecto de ley. Trump dijo que el proyecto de ley general incluía 1.9 mil millones para la gestión fronteriza para procesar inmigrantes, pero prohibía que los fondos se usaran en medidas de seguridad fronteriza, como la construcción de un muro. Trump continuó diciendo que el proyecto de ley asigna 500 millones a otros países para que se utilicen para la seguridad fronteriza. Trump apuntó específicamente al líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, quien votó a favor del proyecto de ley. Trump había instaurado a todos los miembros de su partido a votar en contra del proyecto de ley y calificó el proyecto de ley como un desastre para el partido republicano, ya que los senadores republicanos podrían haberlo detenido. Trump también criticó a los demócratas por impulsar el proyecto de ley en el Congreso antes de que los republicanos tomen el control de la cámara en el nuevo año. ¿Y tú dime qué opinas?